La Asociación Valenciana de Amas de Casa Tirius celebró su fiesta de final de curso con una misa en la Catedral de Valencia. En ella participaron más de 2.000 mujeres pertenecientes a la entidad. Esta misa fue ofrecida en sufragio por el alma del cardenal Agustín García Gasco, recientemente fallecido. Con esta eucaristía la asociación concluyó un año muy positivo que tuvo como broche de oro el Congreso de Nuevas Tecnologías recientemente celebrado. Para el próximo año Tirius tiene previsto impulsar un encuentro bimensual con personajes destacados de la sociedad y así debatir cuestiones y temas de actualidad. Tirius fue creada en 1967 y cuenta en la actualidad con más de 235 delegaciones en la provincia de Valencia. A pesar de que se trata de una organización civil ya confesional, el 90% de sus integrantes forman parte de grupos parroquiales o entidades de apostolado social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!